Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a realizar el siguiente ejercicio que es un abatimiento con sistema europeo o ISO-E. Esta figura, todas las medidas están en milímetros y lo que vamos a realizar, vamos a dibujar su vista en alzado, su vista en planta y su perfil izquierdo. Para ello tenemos que ver cómo es la vista principal, en este caso sería esto donde estoy marcando con la flecha, o sea, sería el perfil como una L, ¿se fijan? La vista de planta va a ser mirando desde arriba, ¿no es cierto?, de acá y el perfil izquierdo también, ¿no es cierto?, será mirando por detrás, ya que la pieza se va, se tiene que girar. Entonces, la disposición de la vista sería algo así, como lo que estoy dibujando acá, este es el alzado, ¿no es cierto?, la vista de planta sería una cosa así, ¿no es cierto?, y la vista en la vista en perfil izquierdo sería una cosa así que se dibuja a la derecha, ¿no es cierto?, ahí están los ranurados, los ranurados, las perforaciones, ahí tenemos una línea segmentada, etcétera. Esto sería la posición que debería tener esta figura y que la vamos a dibujar en un formato A4. Entonces, como pueden ver, si yo sumo los 70, los 20, los 40, los 20 que están acá, y más a los 30, nos da una altura de 180 milímetros de alto de toda la pieza. Si esto lo traducimos al papel, equivocamos la regla, estaremos partiendo desde este punto el 0, y el 180 lo tenemos hasta acá abajo. Obviamente no alcanza. Una buena escala sería 1 a 2, o sea, todas las medidas que ustedes ven acá se tienen que ir por 2, y esa medida es la que se traduce al papel. Entonces, si yo marco el inicio acá, ¿no es cierto?, tendría los 90 por acá, porque es la mitad. Entonces, vamos a trabajar bajo esa regla. Entonces, acá tenemos que, perfecto, estoy viendo las dimensiones. Entonces, vamos a dibujar una línea de ayuda o línea de auxiliar que también se ocupa. Estas líneas auxiliares sirven para la parte académica, no para una parte productiva, porque en un plano que se lleva a producción o para replicar la pieza, no es necesario colocarla. Entonces, vamos a dibujar esta línea por acá. No importa que se prolongue, da lo mismo. Después, el ancho de la pieza, el ancho de aquí dice que es 15, entonces son 7,5. Entonces, me voy a ubicar acá. Lo bueno es esta regla que tiene esa guía. Y voy a proyectar líneas con mi escuadra acá. Me voy a ubicar aquí con la regla. Ahí. Y con la escuadra vamos a proyectar líneas. Así va a ser mucho más fácil la construcción. Me cercioro que todo esté correcto. Y ahí voy a proyectar esa línea, ¿no es cierto? Ahora, marco, ¿no es cierto?, los 90. Entonces, los 90 tendrían que estar por acá. ¿Cierto? Ahí están los 90. Y también voy a prolongar la línea. Justo en esa marca. Ahí está. Entonces, aquí se puede ver, ¿no es cierto?, que tengo alguna medida. Creo que aquí vamos a quedar un poquito corto porque si esto lo mido arriba, ¿no es cierto?, lo está dando aquí 100. ¿Se fijan? Entonces, si yo coloco 50 de aquí para abajo, no me está dando. Pero vamos a ocupar, no un truco, pero sí una herramienta que se ocupa en dibujo técnico, que es importante. Y que quiero que lo apliquen ustedes también. Entonces, tenemos 15. Vamos a proyectar los 15 milímetros. Entonces, me ubico acá. Serían 7,5. Entonces, 15 serían algo así por acá. Ahí tengo los 7,5 en ese punto, ¿cierto?, que es la mitad. Después, regla y escuadra. Me ubico acá en la base. Viene pegado a la línea roja. Y tengo que, ¿no es cierto?, Te hago una perpendicular llegando a ese punto que estoy marcando. Entonces, ahí la escuadra. Y solamente proyecto. Ahora, el ancho de la pieza. Si uno son 20, serían 10. De aquí para arriba son 10. Entonces, lo colocamos aquí. Ahí donde está el punto tenemos 10. Y de nuevo, trabajamos con nuestra escuadra. Ahí, ¿no es cierto?, ahí. Y también, ¿no es cierto?, proyecto. Bien, este perfil que tenemos es la L que tenemos acá. En dibujo, es esta L, digamos, de borde. Entonces, de este vértice acá hay 80. O sea, aquí tendrán que haber 40. Entonces, ya con esto yo lo voy a marcar. Aquí tendría que haber 40. Lo bueno es que estamos a escala 1 a 2. O sea, la mitad. Ahí tengo mis 40. Después, yo trazo hacia arriba, ¿no es cierto? Lo ubico ahí, ¿no es cierto?, con la escuadra. Bien, tengo esta escuadra pequeña. Trazo. Después, cierro acá. Cierro acá arriba. Cierro acá también. Y cierro aquí donde está, donde estoy, tengo con la escuadra. Entonces, esa es la L que se ve acá. Esta L, digamos. Entonces, aquí tiene una línea que es un primer quiebre. Este quiebre dice que está, de este vértice, hacia arriba 40. Es decir, aquí serían 20, ¿no es cierto?, por la mitad. Entonces, de ese vértice, hacia arriba, son 20. Entonces, aquí tenemos un 20, ahí, justo donde está ese punto. Y vamos, ocupamos la regla y vamos a proyectar. Entonces, regla, y vamos a proyectar hacia la derecha. Entonces, lo ubicamos con mucho cuidado. Y proyectamos. Entonces, acá tenemos una primera línea. Esta arista que estoy marcando sería esa arista que tengo ahí. Esa es la arista que estoy marcando. Bueno, obviamente que aquí se ven algunas algunas cosas. Por ejemplo, se ve un un renurado. En este caso, como estoy viendo de lado, ¿no es cierto? Aquí debería haber una línea segmentada y acá igual. Entonces, sabemos que está a 30, pero está a 15. Entonces, nos dijo acá. Y marco, en este caso, 15. Ahí tenemos el punto, ¿no es cierto? que sería S. Y después tenemos un rayo de 12 que serían 6. O sea, aquí vamos a hacer una... De nuevo vamos a proyectar. Aquí con la regla. Tengo que proyectar ese punto que es la marca de los 30. Entonces, me ubico con la escuadra y también proyectar. Ahí está la proyección. Entonces, esa raya que ustedes ven ahí es ese punto y tiene rayo 2. O sea, de esa línea hacia arriba serían 6 milímetros. Entonces, estaríamos por acá más o menos. Ahí, en ese puntito que dibujé. Ahí. Y nuevamente vamos a proyectar, pero esta vez en ese segmento esa línea tiene que ser punteada porque lo que yo estoy viendo de aquí para acá pero esta proyección es la que no se ve por tal razón es punteada. Entonces, ahí se hace una línea punteada tal como parece muy poco pero bueno. Después dice que de ese punto o sea, de esta línea tenemos 70 o sea, 35 milímetros de aquí hacia abajo. Entonces, me ubico ahí en el 10 30, 35 vendría siendo ahí donde tengo el punto ¿no es cierto? entonces ese ese punto sería esa marca que estoy diciendo acá y también vamos a proyectar entonces voy con la línea roja le voy a la marca y ahí proyecto ahora esta línea roja de proyección sirve para después hacer obviamente la vista de perfil entonces y de nuevo aquí esa línea que está acá es ahí tenemos que hacer ¿no es cierto? los 6 milímetros acá también porque no nos dice otra información extra entonces ahí bueno hagámoslo del triángulo ¿no es cierto? y tenemos 6 ahí tengo esta marquita muy pequeña y nuevamente proyectamos quitamos la mancha vamos a ver si lo puedo borrar ahí está entonces la línea que hay que marcar aquí con segmentar igual que la de arriba es esta que está acá abajo ahí dice tres rayitas de segmento entonces ahora tenemos que hacer la perforación ahora hay un detalle acá si se fijan bien a ver en el borde acá hay 20 o sea esta línea esa línea que ustedes ven proyectada en esta vista isométrica sería ese punto de proyección entonces dice que está a 20 hacia arriba entonces vamos a 10 hacia arriba entonces entonces ahí tengo mis 10 puede ser una marca no muy finita ahí y esa marca sería el centro de la perforación la altura del centro entonces esto lo vamos a prolongar ahí lo vamos a prolongar y ahí está la línea de proyección ahora como es una marca donde hay una perforación no es cierto seguramente esto es una pieza de acero y después se mecanizó con una fresa o una broca o un taladro esta línea tiene que ser de raya punto raya que indica que es una línea de eje entonces raya punto raya tal como lo que ven acá voy a marcar un poco más para que se note ahí está raya punto raya o raya punto raya punto depende el espesor de la figura ahora tiene diámetro 12 o sea serían aquí serían 12 en diámetro dividido por 2 6 6 compartidos entonces me ubico en el triangulito ahí marco 6 acá 6 hacia arriba y esa línea y esos puntos o la línea que se proyecta tiene que ser con líneas segmentadas porque no se ven pero están entonces acá ahí y acá y también las vamos a proyectar para el dibujo del perfil ahí estaría entonces así se vería esta vista ¿no es cierto? en esta parte nos falta esta parte de acá abajo ahora yo viendo esto tenemos 26 de acá o sea 13 de este punto para abajo tenemos 13 entonces aquí marcamos 13 ¿no es cierto? y voy a fijar con mi cuadra por acá voy a proyectar ¿no es cierto? 13 y después tengo 24 o sea tengo 12 de aquí o sea esos 13 ¿no es cierto? 13 son ese punto que sería esa línea ese punto es esa línea que está acá en proyección entonces acá tenemos 8 porque aquí está diciendo que tiene rayos 16 o podríamos incluso podríamos ser esta distancia 24 serían 12 aquí 12 entonces de nuevo aquí proyectamos voy a acomodarme aquí con la escuadra mejor para que se note y tenga mejor luz ahí entonces esa segunda línea que yo dibujé ahí esa línea sería este centro centro 1 centro 2 centro 1 centro 2 y tiene radio dice dice radio 16 en realidad es 8 dividido por 2 por la escala entonces vamos a ver si funciona esto aquí ya tenemos un error aquí ya tenemos un error en el dibujo porque fíjense bien esto aquí lo está dando la mitad obviamente 40 ¿no es cierto? 13 24 desde este punto o sea aquí yo tengo 13 ¿no es cierto? después tengo 12 después indica que tengo un radio aquí estos son 8 estos son 8 en escala 1 a 2 pero si yo coloco mi regla aquí que es esa marca el 8 no me lo está dando acá entonces hay un error aquí en esta medida entonces vamos a hacer más arbitrario vamos a colocar una medida no sé 5 milímetros y 5 entonces ahora vamos a proyectar aquí vamos a proyectar acá vamos a proyectar también pero esta línea esta es segmentada ¿cierto? y esta que está acá también porque lo que yo estoy viendo de aquí para acá o sea esto está así digamos un ranurado que está pasando bueno aquí hay un error obviamente pero colocamos una medida ya más arbitraria entonces ahora yo lo que tengo que hacer ahora es hacer el perfil izquierdo a la planta vamos a hacer la planta para ver una nueva herramienta que sería corte por simetría entonces yo voy a tirar una línea aquí voy a proyectar con mi lápiz rojo vamos a mojarlo por aquí esto visto de arriba ¿no es cierto? tiene 100 ¿no es cierto? 100 si lo dio a la mitad son 50 entonces si yo marco acá 50 claramente no lo está dando lo da por acá abajo la viñeta ok entonces lo que hay que hacer es un recurso técnico que es hacer un dibujo por corte ¿qué pasa acá? si ustedes ven la figura es totalmente simétrica o sea si yo voy a hacer un cuchillo la corto por aquí justo por la mitad una pieza o un lado es igual a otro entonces como afortunadamente el dibujo indica esa característica yo voy a dibujar solamente no los 50 sino los 25 o sea ¿por qué? porque voy a dibujar la mitad entonces 25 aquí ¿no es cierto? ahí está mi 25 25 acá y para señalar que esta es una pieza simétrica voy a colocar voy a colocar punto línea punto línea punto línea de aquí los extremos vamos a hacer estas dos líneas paralelas muy finita que es que indica que es una figura simétrica y prolongamos para acá ahí está entonces ahora tenemos que dibujar solamente la mitad la mitad sería esto sería esto ahí cierto la prolongación de esta arista acá acá tenemos tenemos una cosa ¿no es cierto? no me está indicando la distancia entre centros lamentablemente así que lo voy a colocar repitariamente voy a colocar ahí vamos a hacer una línea a ver que esté a 10 milímetros a 15 a 10 si está bien voy a prolongar entonces nosotros dijimos que el radio en este caso valía 5 milímetros ¿no es cierto? porque no el dibujo no daba entonces voy a comparar esta plantilla y voy a ubicar en este caso en la plantilla un diámetro de 10 entonces como pueden ver la plantilla tiene esa línea que yo las tengo que encuadrar a a mi línea base entonces 5 tengo que colocar ahí ¿no es cierto? y tengo que dibujar la media circunferencia solamente y después me encuadro nuevamente con el 10 y tengo que ubicarla acá entonces ahí yo me encuadro recuerden que hay que dibujar la media circunferencia porque es un ranurado de esa forma de esa geometría y ahora vamos a unir esto vamos a unir ahí vamos a unir perfecto que lo que está faltando acá ¿no es cierto? si yo lo miro de arriba ¿no es cierto? se deriva una línea aquí y acá día segmento está correspondiente a este segmento esta ranura entonces entonces sabemos que tiene 12 o sea size entonces medimos size aquí y ya lo tenemos casi listo size ahí y este size es segmentado ahí está y nos falta este empalme pero no nos da la dimensión no está tampoco acá entonces vamos a ocupar una plantilla vamos a ocupar el que más lo acomode vamos a ver podría ser 10 para seguir el mismo orden y aquí dibujamos un cuarto de circunferencia fíjense ahí está un cuarto de circunferencia y rematamos acá ahí y rematamos acá entonces esto que están viendo sería la planta de la figura entonces aquí raya punto raya punto raya punto le hacemos la marca ahí donde seguramente hay que perforar no es cierto entonces esta es la vista de planta y la vista de perfil lo que uno hace es lo siguiente a ver hay varias formas pero una de las más fácil de ocupar esto esta distancia que es el vacío entre las dos entre el alzado y la planta tendría que estar acá en la misma distancia entonces yo lo que hago es esto con el compás justo en ese vértice fíjense ahí justo ahí llego no es cierto acá y hago un arco circunferencia muy fino y después yo sé que esta distancia es 100 entonces en este caso es 100 o sea 50 la mitad aquí tengo 50 esto yo lo voy a marcar aquí aquí tengo la mitad me sirve la mitad entonces ahora aquí lo que voy a hacer es solamente trazar perpendiculares esa línea vamos a trazar una perpendicular acá para delimitar la figura ahí ahí y la mitad entonces sabemos que este ancho corresponde a lo que yo veo de de frente que el perfil ahora el perfil tenemos que esta línea no es cierto tiene 30 acá 15 entonces vamos a ver si está en la plantilla si no lo hago con compás 13 14 aquí tenemos 12 aquí está el 15 yo me ubico acá si un radio si un radio 15 o sea 30 perdón casi me equivoco tendría que estar acá esta entonces me ubico que cárcel los 3 y dibujo una media circunferencia ahí está bien ahora estos extremos que están acá los vamos a prolongar ahí no voy a prolongar entonces sabemos que lo que sabemos que aquí tenemos de este punto que sería ese punto tenemos 70 o sea 35 lo tenemos que tener por acá ahí está los 35 entonces yo me aseguro ahí cierto y también acá ahora nos falta esta esta guatita no es cierto que está acá dice radio dice radio 20 sabemos que es 10 que sería esta prolongación que está ahí fijan eso que está ahí entonces ubicamos tenemos que tener un diámetro de 20 sería este esta plantilla entonces aquí vamos a hacer esto vamos a ubicarlo en el cuadrante por ahí ahí tenemos esas guatitas después hacemos lo mismo acá el empalme bueno y acá cerramos acá tenemos que cerrar aquí ahí y acá nosotros estamos viendo el perfil izquierdo entonces esta línea que es ese perfil no se ve entonces tiene que ser una línea segmentada bien y ahora tenemos que hacer las perforaciones no es cierto ambas perforaciones que tienen que estar aquí de frente pero nosotros tenemos lo siguiente tenemos esa línea que ustedes ven ahí esas que ustedes ven ahí son la la prolongación de la línea o sea tenemos que acá tenemos 50 25 entonces aquí marcamos tenemos eso es tercero no es cierto 25 12,5 a un lado entonces tenemos 10 12,5 por ahí eso es como 5 por acá muy fino en la marca y esa línea que hicimos al principio sería este punto y ese sería el otro punto entonces tenemos que buscar en este caso una circunferencia de diámetro 12 porque aquí dice 24 el diámetro entonces diámetro 12 muy bien con el cuadrante ahí estaría y que nos falta nos falta el reloj grado entonces esto es fácil porque tenemos radio 12 entonces tenemos que buscar aquí el dedos acá tenemos que hacer media circunferencia también hay que ver un ranurado y este ranurado también está acá abajo por esa prolongación recuerden eso por eso se hace esta línea auxiliar que ayuda mucho lo encuadro bien ahí y eso ya terminando el dibujo obviamente encerramos ese ranurado aquí y ahí está y voy a trazar una línea de eje que indica que la pieza es simétrica y al final aquí voy a colocar ya para terminar no es cierto escala 1 esa 2 y aquí está el ejercicio número 3 hay que darle un poco de indicación claramente faltan algunas medidas en el dibujo pero uno las podría colocar si fuese el caso pero la idea es que se comprenda como es un abendimiento de tipo no es cierto europeo bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención